¿Esto confirma tu relación con alguien del Medio Oriente? Sí, sí, fui comprada por medio camello. Chicos, no quiero hablar porque después me retan que no tengo más maquillada. Posiblemente preguntarte cómo vivís en lo de Costa a Buenos Aires, nos sorprendió escuchándolo en intruso. Todo lo que le está pasando ahora a Costi, estoy feliz y me emociona. También el cariño de la gente, cómo la tratan también los periodistas. Y yo elegí vivir en la calle porque sentía que era un peaje que me cobraba Buenos Aires. Por fin voy a ser yo a la hora que quiera ser. Yo viví naturalmente todo lo que viví porque mi familia estaba todo el tiempo conmigo. Tomaba su propia gordura como una herramienta para, no sé, para hacer reír si se quiere. A mí el humor me sanó. También trabajé de gorda mucho tiempo yo. Sé por todo lo que pasó, el afecto de su familia, tenerlos lejos, estar solas. Buscar constantemente cómo llamarse también. Gonzalo, Daniel y todas así. A mí no me molesta. Por más que yo me pusiera Liliana, si yo no me siento así, ¿por qué? Porque hay otra gente a la que le hace mal. Por un lado luchamos por la A y la E, reemplazarla por la E. Y por otro lado queremos que los hombres se llamen Robertos y las mujeres se llamen Ana Laura. Un día sin quererme decís, Luis, no voy a atacarte porque sé cuál es la esencia, ¿entendés? Sé que no es un disparador. Y capaz que uno que tiene mala leche me dice Ana Laura y ya sé que me lo está diciendo de mala leche. Entonces es también saber ver. La percepción de una no tiene por qué ser la del otro. Lo que sí el otro tiene que respetar. ¿No te fue ahora de viaje? Estuviste grabando con Marley. ¿Cómo te fue? Bárbaro. Con lo que significa, por ejemplo, Rusia para las leyes, para tanta homofobia que hay. Dice mi nombre, Edgardo Luis. Y cuando yo pasaba o la aduana o el mismo entraba a los estadios, me separaban y me realizaban las mujeres policías. ¿Entendés? Nunca recibí un trato como Luis. También me parece que uno genere... Yo creo que todo el mundo sabe. Porque si vos vas a mí, a mis cuentas de Instagram, hasta para agredirme me tratan en femenino. Nadie utiliza mi masculinidad como agresión. Bueno, chicos, acá su amiga está feliz realmente que Costa, que ya hace rato que era un gran disparador por su... Vos sabés que no compiten entre ellas. No se nota. Pero nosotros no sabíamos. O sea, en realidad, bueno, Lizy es muy amiga de Costa hace muchos años. Y Lizy es la quien la lleva a la radio con Santiago del Moro. Y Santiago del Moro, qué capo, ¿eh? Sí. Santiago del Moro es todo lo que está bien. Todo lo que está bien. Sí, sí, del Moro todo lo que está bien. Pero mirá que ojo, yo le digo el chico en TV. Muy generoso. ¿Y las dos están en contra de Flor de la B? Generoso, buena gente. Y me imagino. Más Costa. Más Costa. Sí, Costa. No está aquí, no para nada. Eso, Costa, me voy a tirar. La detesta. Sí. Sí, porque Costa no la quiere. Pero porque la niunea. No se sienten padres. No se pone la cocarda cuando se tuvo que poner. Es que Lizy antes la quería Florencia, a partir del conflicto ahí. Y antes la quería, a ver, la quería... Un afecto raro. No, 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 no. Políticamente correcto. Convivían en armonía. Ahora sí, señor Zafura. Ahora sí, señor Zafura. Pero estaba en esa delgada línea para explotar... ¿Quién echaba primero el fosforito? Bueno, Lizy. Bueno, Lizy se hartó. No, Lizy superó. ¿Cuándo se hartó, querido Ambrosino? En Carlos Paz. Me acuerdo que fue en Carlos Paz. Fecha, determinación, lugar, locación. Y qué pasó. Ahí lloró. Ahí lloró. Vintage. Recuerdo vintage. En Carlos Paz, temporada, no me acuerdo qué año. 2015, Parador La Voz. Eran las 3 de la tarde. Parador La Voz es la voz de Córdoba. La voz del interior, que tiene un parador, porque si no la gente no entiende. Tiene un parador en la playa, ahí en la sierra. Eran las 3 y media de la tarde. Aproximadamente entre las 3 y las 4 de la tarde, porque yo estaba para este es el show, estaba por empezar este es el show, entonces estaba Florencia en un móvil, Lizzy también estaba en otro móvil, porque ahí se juntaban todos los móviles, y estaba Nicolás Peralta haciendo una nota para la revista Pronto, a Lizzy Tagliani. En eso entra Florencia con Paul e Isabela, sus hijos. En un momento Florencia va al móvil y Lizzy estaba jugando con Paul e Isabela en el parque, al lado de la pileta. Yo vi todo ese episodio. Toda la secuencia. ¿Qué hace el fotógrafo Varela? Luis Varela se llama el fotógrafo. Luisito Varela. ¿Qué va a hacer un fotógrafo? ¿A sacar fotos? Sí, pero a sacar fotos a Lizzy jugando con los nenes. ¿Y what is the problem? Cuando los ve Florencia, pega el grito en el cielo. Pero eso es absolutamente... Discriminatorio. Discriminatorio, chicos. Sí, dijo que tuvo que ver más con preservar a los chicos que jugaban con Lizzy. Pero si la foto sale pixelada de los chicos. Eso es discriminación. Discriminación, Flor. Eso explicó. Igual hay un segundo episodio. A partir de ahí... Ese fue uno de los disparadores de la enemistad. El primero, pero después hubo otro. Y después lo pilotearon. El segundo tuvo que ver con Mabel Ibáñez. Sí. Cuando en sus usos insinuó que podía haber algún tipo de... Hoy la tengo a Mabel Ibáñez con desfilen incorrecta, querida Mabel. Le preguntarle por esto. Bueno, en su momento ella dijo que podía haber algún tipo de deuda de Flor para con su hijo. Ya había muerto Jorge para ese momento. Y bueno, eso termina en una mediación entre Florencia y Mabel. Y en su momento Lizzy se pone del lado de Mabel y dice, ¿cómo le va a hacer juicio a la madre del amigo del hermano? Mabel tuvo que poner plata. Entonces todos los amigos de Jorge Ibáñez están en contra. Enojados. Enojados con Flor. Con Flor porque tuvo que desembolsar cierto dinero para no ir a juicio. No da la sensación... Reconozcamos algo. ¿Qué? Que si la acusa de algo. Si no es verdad. Si la señora pagó, pagó bien y creo que después pidió disculpas. Pero bueno. Tiene razón. Chicos, podemos entender también la madre que se puede haber vuelto loca con la muerte de un hijo y se le puede disparar cualquier cosa. Pero después de hecho pidió disculpas. Hay que ver si Florencia lo entiende. Hay que ver si Florencia, que es la afectada, lo entiende. Bueno, pero imaginate si ella piensa que por poner a los chicos hace un escándalo y se pelea supuestamente con Lizzy. Igual sabe que... Imaginate una madre que perdió un hijo o si no puede decir eso. Da la sensación que necesitaban un pretexto para odiarla. O sea, que buscó un pretexto. Que no la bancaba, que convivían en armonía. En armonía. Convivían también porque Lizzy... Porque Lizzy no... Lizzy la superó hoy en día a Flor. Hoy Lizzy Talén es más que Flor. Y me parece que eso la terminó de malentonar para romper lo políticamente correcta. Chicas, yo creo que lo que hoy en día ya se terminó son las famosas caretas. O sea que una de las que dijo saquemos la careta fue Florencia. Si vos sos una de las primeras y se sacamos la careta. Todas las chicas, que vamos a decirles del nuevo colectivo, todos los seres humanos que vienen, no voy a ponerme ni la, ni lo, ni le, ni él, ni la, ni nada. Todos reconocen su... Se afirman en lo que es y no quieren perder su esencia. Van a ir siempre en contra de lo que por lo menos en un tiempo hizo tanto para identificarse que después se desidentificó al perder un poco de la esencia. Es que no la representa, Mori. Me parece que muy bien a eso es lo que se le achaca a ella. Como saliste de un lugar y no defendés ese lugar que saliste. Se sumó tarde. Me parece que viene de... Eso, eso, eso. Pero Flor fue la primera, para mí, la gran glam de todas ellas, es Flor de la B. Tiene un glam que eso... Eso es lo que ayer me preguntaba. La escolaridad. No sabés qué. Lo tiene. Tal vez están todos, lo pones todo y esa es una esencia. Y otra que lo tenía era Cris Miró. Porque recordemos que Florencia... Cris Miró la tuve, la descubrí yo y la... Bueno, antes que nada hizo... Fue la novia del bartender de Gay Solín. Sí. Del chico del bartender. Qué hermosa. Tiene una pareja divina y la hice primero debutar ahí en un sótano que venía yo para ir probando.